Dios les bendiga a todos. Daniel 9, 27. Por otra parte, por otra semana, se confirmará el pacto. La confirmación del pacto entre el príncipe que ha de venir, indicará el comienzo de la septuagésima semana de los últimos siete años de esta época del anticristo. El anticristo gobernará tres años y medio, 42 meses, 45 días de gracia para las personas que puedan arrepentirse, 1290 días, 1335 días, bienaventurados los que lleguen a 1335 días. Cuarenta y dos meses, 1290 días, 45 de gracia para los creyentes, los que quieran aceptar a Cristo, habrá 45 días, 1335 días.